Ventanita Florida de Delfino y Amadori Fue una noche clara que alumbraba tan solo el lucero Junto a su humilde ventana, te juro decía, mi amor es eterno Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue Solo y conmovido a la reja mi amor le confié Ventanita Florida de mi vieja tapera En tu reza prendida está mi tímida ilusión Al abrirte contemplo un jardín de esperanzas Ventanita y te cierro al fin cantando por mi amor Pero fue mentira su promesa de amor duradero Desde que vino el invierno una noche tras otra yo en vano la espero Ya ni la esperanza va quedando de verla volver Tanto que la quise para que me engañó para que Ventanita Florida de mi vieja tapera En tu reja marchita está la flor de su traición Al cantarte en la noche hasta el alma me hiela Ventanita y yo sigo al fin llorando por mi amor No, 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 no. Gracias por ver el video.